El que pierde una mujer El que no quiera sufrir Que se mire en este espejo Yo nomás doy el consejo Por si lo quieres seguir Si estás próximo a perder No lo dejes pa' mañana Pues no sabes lo que gana El que pierde una mujer No lo dejes pa' mañana demander a ser El que pierde a una mujer No sabe lo que gana Pues si se te va a querer Otro vendrá mañana Dale amor a una mujer Y verás como te para O te engañas en parada O se busca otro querer El que no quiera sufrir Que se mire en este espejo Yo nomás doy el consejo Por si lo quieres seguir Si estás próximo a perder No lo dejes pa mañana Pues si lo quieres seguir